Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la primera aparición de Aquaman, la cual se produjo en Morphan Comics número 73, en noviembre de 1941. Sus creadores fueron Mort Wisinger y Paul Norris. Además de él, también debutó en este mismo número Flecha Verde. Pero eso ya lo dejamos para otro vídeo. Muchos han oído hablar de la leyenda de Aquaman. Pero, ¿quién se creería una historia tan extraña? El secreto más asombroso de los mares es la historia de Aquaman, alguien que hace frente a los males y las injusticias del mundo que conocemos. Un barco normal y corriente es golpeado por un torpedo lanzado por un submarino. El capitán anuncia que el barco se está hundiendo y comienza a alertar a todo el mundo para que abandonen el lugar. El submarino, el cual resulta ser alemán, emerge a la superficie y el capitán del barco recrimina a los agresores haber atacado un barco indefenso, lleno de enfermeros y refugiados. Cuando los alemanes se disponen a acabar con todos ellos de una vez por todas, una mano sale del agua y aparta el barco para evitar que los alcancen las balas. Esta mano pertenece a Aquaman, el cual, tras salvar al capitán, los refugiados y los enfermeros, se dirige rápidamente hacia el submarino y golpea a uno de los dos hombres que estaban en la superficie. El resto consiguen escapar. A continuación, Aquaman, con la ayuda de unos delfines, lleva el barco de los refugiados y los médicos a la costa. El capitán se muestra muy agradecido con él y se interesa en grande por su historia de origen, por lo que el héroe procede a contarla. Su padre era un explorador subacuático, uno bastante conocido, y su madre falleció cuando tan solo era un bebé. Entonces, su progenitor decidió centrar su trabajo en desentrañar los secretos de los océanos, siendo su descubrimiento más importante el reino perdido de Atlantis. Se construyó una casa subacuática en ese lugar para estudiar detenidamente todos los artilugios que encontrara, y gracias a algunos libros, enseñó a su hijo a vivir bajo el agua. Es en este momento cuando el héroe obtuvo el nombre de Aquaman. Más tarde, su padre falleció y él continuó con sus estudios. Tras contar la historia, Aquaman echa a correr y se zambulla en el mar, a pesar de que el capitán le ofrece una recompensa por su ayuda. Los habitantes de las profundidades le indican la ubicación de los atacantes. Estos ya están en su base, y el capitán le comenta la intervención de Aquaman a su superior, el cual no se cree ni una sola palabra, y comienza a reírse. Sin embargo, otro hombre se percata de la llegada de algo desde el agua. Ese algo es Aquaman, montado en un delfín. Lo atacan con una ametralladora, por lo que Aquaman se sumerge para evitar ser herido. Llega hasta el submarino y lo hunde, impidiendo a las personas que están en la base escapar de allí. Finalmente, se planta delante de los nazis y los desarma. Estos huyen y se refugian en el lugar donde guardan el arsenal. Aquaman los persigue, pero uno de ellos deja caer un martillo que golpea la cabeza del héroe. Los nazis han conseguido capturar al héroe, y no se les ocurre otra manera de acabar con él que lanzarlo al mar con pesos en los pies y en el torso. ¿En serio? Aquaman cae al interior de un volcán submarino extinto. Al principio no sabe qué hacer para liberarse, pero detecta la presencia de unas extrañas plantas, unas que se crecan un líquido verde si son molestadas. Este líquido alerta a varios delfines, los cuales acuden al rescate del héroe y lo liberan. Ya está listo para la acción. Así, se dispone a acabar con los atacantes de una vez por todas. Estos se están jactando de haber acabado con Aquaman, pero el héroe aparece justo detrás de ellos. Golpea a uno de ellos, y el otro coge una granada y se la lanza. Pero Aquaman consigue agarrarla y se la devuelve, produciéndose una tremenda explosión, ya que la granada impacta con todas las demás. La misión del superhéroe ha terminado, así que vuelve rápidamente al mar, ya que hay mucho trabajo por hacer. Las aventuras de Aquaman seguirán en More Fan Comics. Antes de finalizar, quiero mandarle un saludo a los dos miembros del canal, Cristo Titán y MyGeekReview. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Apoyad el vídeo con un like si ha sido así, y suscribíos para más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!